Creo que fue lo único que me quedó haciendo falta Haber podido cantar esa canción Hoy vamos a cumplirlo Rafa Vamos a ponerla de moda otra vez Vamos a ponerla de moda hermano Vamos a cambiarle la historia Esta es nuestra canción Si señor Oíste Es nuestra canción Como dice Y he pasado por pruebas Muy difíciles Muchos se me negaron Cuando más necesité Hasta el mejor amigo Se hizo el que no vio Todos me dieron la espalda Solo un ángel me apoyó Y tú siempre ahí Sin aprovecharme nada Sin desgramarme nada Tan fiel y amigada Y tú siempre ahí Mi compañera fiel Por siempre te amaré Amantes fallaré Tallaré más Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Me lloverán amores Cerrarán muchos amores Que yo les dé cariño Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Y yo verán amores Pero yo seré agradecido Contigo 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 mi vida Y moriré contigo Cuando viste Que sin nada me quedaba No te fuiste Me alegraba Cuando me veías triste Cuando caí Tú la mano Me diste Con cariño Con cariño Con cariño Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Te harán invitaciones Pero yo seré agradecido Contigo mi vida Y moriré contigo Oye María Amélica Reaño El amor de mi hermanita Camino Azul Camino Azul Nuestra estrella colombiana El único que pudo acabar Santeimar Y esta es Caducla Campillo Y con cariño Con mucho amor Para mí eres sincero Te amo mi amor Oye Kevin Green Y tú siempre ahí Sin desbloñarme nada Sin reclamarme nada La felia negada Y tú Ay mi compañera fiel Por siempre te amaré Jamás te fallaré Fallaré jamás todo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Te harán invitaciones Ay que eran muchos amores Hicieron que querí Pero moriré contigo Y cuando lleguen los millones Me sobrarán amigos Te harán invitaciones Pero yo seré agradecido contigo Mi vida y moriré contigo Hasta que Dios me lo permita Mi amor Oye milagro Villanil Ay donde es que Es para ti Estepa Sara Zopi Y Atrea Compadre Laidón Tus amores Mi hermano Pura salsa Pura legunda A Javier Echeverry Y señor Y a mi compadre Daniel el travieso Fallaré Hey Hey Hombre Compadre Margele A Nueva el doctor Y a toda la comitiva Mi gente Lo grababa Hey Se fue Gracias Gracias Fuerte aplauso para ustedes Y el aplauso para Omar Gélez Un fuerte aplauso para Omar Gélez Por favor